Nos volvemos a encontrar una vez más en la calle Seba Bermúdez, a la altura número 51, donde hay unas tres hermanas compatriotas españolas con su mamá enferma del corazón tirada en la misma calle. Donde todavía el gobierno de la Comunidad de Madrid y la alcaldesa Ana Botella no le han dado respuesta a estas hermanas y a su madre enferma, ya que no le alcanza para pagar un alquiler ni la mantención de ellas mismas. Acción para el pueblo, una vez más le trae jugo, le trae agua, todo lo que podemos ayudar a esta familia como deberían de hacerlo todos los españoles. ¿Usted puede decirme algo sobre la situación de ustedes, madre? Explique para acá, para que le escuche las redes sociales. Pues es que vivíamos aquí porque mi marido había sido portero, pero claro, nos dieron una hipoteca y no podíamos hacer frente, porque se quedó una de mis hijas en paro y no podíamos hacer frente. Me tocó un gestor, un bicho, y me tocó el Banco Valencia. Y en vez de darme, no digo todo porque estaba mal la casa o que pedí un dinero para arreglarla y no me lo dieron tampoco, y estaba mal y todo no digo que me lo dieran, todo lo que había pagado yo, pero un poco más y no 18, como me dieron. Claro, luego toqué con el piso este de aquí, de al lado de la Cruz Roja, y me pidieron, claro, tenía que pagar 1.000 euros, que era lo que tenía. Cómo pago el agua, cómo pago la luz, y cómo comemos, cómo vestimos. ¿Y cómo paga el alquiler? ¿Y cómo pago la luz? Perdón, la madre, usted está enferma del corazón, ¿no? Sí, esa es una de mis. Sí, yo la conozco, usted está enferma del corazón, ¿ya? Y usted, según me dijo a sus hijas el otro día, usted no se quiere ir de aquí a no ser que se vayan ellas también. O sea, que usted está dispuesta a estar aquí enfrentando la situación con sus hijos. No, todo lo que venga. Como una madre al fin, una madre al fin. Todo lo que venga ante mis hijas, no hay nadie. ¿Qué le decís, madre? ¿Qué usted le pediría a la Comunidad de Madrid, a la señora Esperanza Irre y a la señora Naboteca? ¿Qué usted le pediría? ¿Qué hizo en las redes sociales? Pues que me dieran un piso que tienen cerrado, ¿eh? Que lo pueden dar, que lo tienen cerrado. Porque ayer me dijeron que había en Lavapié, ¿eh? En Lavapié, en otro lado. Y en muchos sitios tienen piso cerrado y no les da la gana. Sí, te dicen que está la solicitud aprobada, pero nada. Y eso es lógico porque yo también he pagado. Cuando he trabajado, a mí también me han descontado. Usted era trabajador alrededor. Claro. Y está cotizado a la Seguridad Social. Claro. Y usted nunca hizo la gestión de un piso de protección oficial, porque estaba confiando donde vivía. Claro. ¿Entiendes? O sea que mi marido, cuando ha estado de portero, también ha pagado. Ya. Por lo tanto, tenemos derecho porque somos madrileños. Yo no digo que los que vienen de fuera no se lo den, porque son personas igual. Yo no tengo egoísmo de nada. Estoy muy de acuerdo con usted, madre. Pero, siendo madrileña, con más motivos. No, los años que usted tiene. Usted necesita descansar. Si hay dos pisos, uno para el que venga de fuera y otro para el madrileño. Estoy de acuerdo con usted, madre. Creo que no exponerme que los que son fuera de aquí no vivan aquí. No, 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 ni mucho menos. Que yo no soy racista. Ya están mirando a una madre sufrida. Lo que está planteando, que la señora, por lo menos, que tengan un poco de vergüenza, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid, en resolucionarle la situación a esta madre sufrida. Una madre que está enferma del corazón. Una madre que está con tres hijas tiradas en la calle de Madrid. Que tengan un poco de vergüenza y solucionen este problema a la señora Esperanza Aguirre. ¿Quién le va a solucionar el problema a esta familia? ¿Quién va a ser? El gobierno. Yo, según tengo entendido, la señora Ana Botella mandó una respuesta a esta familia que lo sentía mucho. Señora, entonces, ¿para qué usted está en el cargo de la alcaldesa? ¿Para sentir lo que está pasando a los españoles? ¿Usted está para solucionar el problema, señora alcaldesa? Aquí tiene esta madre que está en la calle. ¿Quién le resuelve a esta familia? Por eso todas las redes sociales están en apoyo a esta familia. Los españoles y no españoles apoyamos la situación de esta familia. Hasta que puedan salir de las calles. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.